Chaney Me salió un Chaney y ahora me salió un Sorba Pero el Chaney estaba ahí detrás del piplo Vamos a ver si me sale el Chaney Por aquí está el Chaney, pero no Ahora parece que se sale Ojalá que salga De aquí a donde está el Chaney Ahí está el Chaney Así que ahí tenemos el Sorba y más el Chaney Así que ando con una suerte increíble Vamos a ver, una, dos y tres Vamos Ahí estaríamos listos Siempre cuando les debo revisar Pokémon GO Revísenlo en caso de algo Que puede ser un Chaney o un Sorba Ahora es un Chaney Suerte a todos con las capturas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!